Les vamos a mostrarles un traje típico y el sombrero de 20 a 1. Es un sombrero típico en las costas colombianas. Vemos que la música en Colombia, por la mayor parte de las manifestaciones culturales del país, están influenciadas por los elementos de España, a mí indio, indio y africano, por conformar a esta nación. La música de Colombia, señoras, por favor me colaboran a las personas, la música de Colombia ha sido también influenciada por los elementos latinoamericanos, caribeñas y personas cansadoras, principalmente la gran cantidad internacional, que incluye a constituir la música colombiana, como una de las más ricas de la región, llevando en años a la exportación de gran cantidad de artistas reconocidos, no solo latinoamericanos, sino de chávez internacionales. Colombia cuenta con uno de los maestros más grandes de la música colombiana, que es el maestro de mucho renudo, no se han escuchado. Colombia tiene un cambio total a la cumbia, porque como vemos la cumbia tiene una influencia india, africana, española, y llega este señor Lucho Bermúdez y le mete ya a la cumbia, y creó la nueva cumbia, que es la que conocemos hoy en Colombia, y creó que es un muchísimo más. Vamos a la siguiente parte. La cumbia se originó en la región de la costa atlántica, tiene influencia africana y en Chile, donde se va el grupo de parejas que se mueven libremente, las mujeres llevan penas y escondidas en varias ocasiones, ellas con sus palmas blancas, y las mujeres le dan al hombre a seguir las... O sea, el baile es un último coleteo. Ajá, el baile es un último coleteo. Así que las con un copia de los unidos y nación. Entonces vemos que en la Biblia, en el baile de la copia, el hombre hace el papel del negro. ¿Cierto? El hombre hace el papel del negro, y la mujer hace el papel de la iglesia, la mujer indígena. Entonces la cumbia nace de ese deseo del negro conquistada a la iglesia. La conquistada a la iglesia. Entonces en eso, en eso consiste ese coleteo. La cumbia es el testimonio de todos los esposos de la zona atlántica, desarrollada durante la colonia. La cumbia es esta que el hombre que tuvo que luchar para conquistar a la mujer indígena. Que cuando se dio para dar paso a la nueva generación, lo que somos nosotros, que necesitamos. ¿Cierto? Es la música que habla el ritmo, de los japoneses, de la economía de la gana, y el traje se atribuye a España. Si te fijas como en las fotos españolas, aparte de cierta, de cierta, lo he dicho en el caso, España le da la cumbia, el vestuario. Destinosamente. Destinosamente.